hola bienvenidos al canal de norma luisa pero hoy voy a estar haciendo un arroz chino nos vamos para china hoy a comer este para este arroz chino voy a necesitar los siguientes ingredientes los camarones porque va a ser un arroz con camarones que tengo por aquí los camarones los cuales voy a sazonar este también tengo arroz blanco no le puse sal tengo los camarones pero tengo que sazonar y los siguientes ingredientes estos son los primeros los principales ingredientes que es los camarones y el arroz aquí tengo vegetales pizancaron jamón tengo esta clase de jamón ok también tengo cebolla pimientos pimentitos también este verde cebollines también tengo estas cebollitas que las tengo en agua para ya le cambié el agua pero la deje en agua para sacarle lo que pueda tener residuos y cosas este y también vamos a utilizar estos ingredientes que es la salsa china la soya la salsa inglesa ajo en polvo pimienta sazonador y ajinomoto ok así que voy a empezar preparando este lo que es el camarón ok bueno mi gente miren aquí tengo ya los camarones aquí vamos a ponerle un poquito de ajinomoto vamos a ponerle sazonador que vamos a ponerle ajo en polvo y pimienta y vamos a voltear lo a bien que coja todos los sabores y los voy a llevarlo al sartén así que regreso bueno aquí le voy a poner un chima de sazón de sazonador y ahora esto yo lo voy a llevarlo a la estufa bueno para la estufa vamos a ponerlo por aquí en este sartén citó y vamos a dejar que empiece en sus propios jugos a cocinarse solamente lo voy a dejar cinco minutos ok acuérdense en que no se pueden dejar dejar mucho tiempo entonces que voy a hacer voy a en este otro sartén voy a llevar los vegetales los vegetales los voy a llevarlo a a coser también ok voy a llevar lo que son los vegetales no a prender la estufa aprender la estufa para llevar los vegetales regreso bueno mi gente miren aquí voy a llevar un poquito de aceite para que para llevar los vegetales que los voy a ponerlos todos aquí un momentito toditos los vegetales los voy a ponerlo aquí que son las cebollitas los pimientitos todos ok y ahí y las cebollitas también las cebollitas también vamos a buscar un cucharón vamos a poner todo por aquí y entonces vamos a dejar aquí que se martigüe todo y después de hecho los otros vegetales lo que esto se va cocinando vamos a poner por aquí esto que están aquí esta cebollita que las voy a escurrir para ponérselas también así que regreso bueno aquí también vamos a ponerle éstas para que se vayan cocinando y vayan cogiendo sus sabores que entonces aquí todavía están los camarones ya casi los voy a sacar como ven todavía quedan unos cuantos que no han cambiado de color entonces mientras esto se va cocinando aquí y los camarones citó acá yo voy a picar lo que es gramos y regreso bueno miren ya los camarones citó ya los voy a pagar ok y entonces aquí estoy con la cebollita que vamos a hacer voy a ponerle ahora los los pizancaros se los voy a poner también y y y ok pizancaros vamos a dejarlo ahí entonces aquí yo tengo un sartén más grande ok que aquí es que vamos a hacer todo ok pero también tengo que sofreír este agoncito el que ya piqué en bloquecito también vamos a cocinarlo ok bueno miren aquí yo voy a pagar esto ya porque ya esto se unieron los sabores vamos a apagarlo y por aquí le voy a ponerle un poquito de aceite y ahora voy a poner todo 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 lo que es amor lo voy a ponerlo aquí para que cojan un colorcito doradito doradito ok todo con un colorcito doradito ok aquí así que vamos a dejarlo por ahí un ratito ok y regreso bueno mi gente miren aquí ya tengo el sartén encendido aquí tengo ya mi jamoncito mis vegetales ready mis camarones aquí tengo el arroz el cual está soso ok porque sé que la salsa soya y la la salsa inglesa y la salsa soya pues le va a dar un la salsa soya más sazón que necesita el arroz ok así que yo voy a poner el arroz voy a poner un poquito de aceite ok y voy a ponerle el arroz bueno ya miren ya tengo el arroz puesto así que vamos a darle por aquí para que se caliente un poco verdad y vamos a empezar a ponerle lo que son los vegetales ok yo primeramente le voy a ponerle este el jamón todo el jamoncito y voy a empezar a voltearlo para que se una todo esto va a ir cogiendo un colorcito bien bonito esto va a ir cogiendo un colorcito bien bonito miren miren esto ok y entonces yo ahora le voy a ponerle lo que son los vegetales todos todos los vegetales los vamos a poner bueno y aquí vamos a moverlo todo ok tenemos que estar dándole para que se unan todos 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 los ingredientes y ya que se unan todos los ingredientes vamos a empezar a echarle yo voy a dejar los camarones para el último aquí le voy a ponerle salsa inglesa ok le eché como dos cucharitas ok y salsa soya yo usé yo tenía dos tazas y media de arroz vamos a ponerle salsa soya y ahora es que vamos a empezar a mover a mover y a mover ok así que ya regreso bueno mi gente miren esto está quedando entonces ahora yo le voy a ponerle los camarones tenía un poquito de líquido pero no importa y vamos a darle a voltearlo bien un segundito bueno mi gente bueno mi gente miren así está quedando el arroz entonces vamos a ponerle el huevo que se me había olvidado decirle verdad el huevito así que vamos por aquí con el huevito voy a ir mezclándolo voy a ponerle un poquito más de salsa y lo voy a ponerle un poquito más de salsa y lo voy a unir todo así que regreso con el terminado bueno mi gente aquí ya está terminado mi arroz chino miren miren esto miren esto miren esto miren esto y está divino así que a emplatar miren eso miren esto miren esto miren esto que les guste el videíto y que lo hagan y que me regalen ese like que que estoy tratando de de llegar a mis mil suscriptores así que gracias Dios me los bendiga bye bye bye